hola a todos me llamo un cogepoyeta hola ian que pasa que 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 si 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 pues ya sabéis que os dije que iba a grabar un video a fortnite pero no se me estuve yo vale y el y no se cree que soy youtuber y se cree tu no te crees que soy youtuber lo que vamos a decir es un minuto pues hace un minuto has dicho que no ian te lo juro pero bueno quedan 49 pavos y ya me has dicho que me has visto la pipa pero no las balitas estoy super bugeado pero que pasa que no te caigas ian eh no te caigas ya estoy es que estoy super bugeado si quieres te tiro que has hecho bueno buena 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 buenísima ya ne buenísima no me llegan los disparos ian no me no me llegan no me llegan los disparos me va super bien pero es que como que no le da al pavo no ves no no tengo lo que si que tengo es una redivisión ten ten ian ten dos minis construye ian que nos pilla la la lava vale pues ahora sigo también voy a hacer un directo de minecraft que lo tengo pensado hacer tengo pensado hacer que no me deja ni hacer cosas aquí construir mis cosas ya que te mueves caray es cuando me pegan un francazo vale esto es ian corre que te mueres por la lava no quiero que te pase si la tienes a un minuto mierda bajo bajo ian no 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 unisansa bueno que te quería a ti te quería a ti ay otro al suelo es lava vale 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 Cuando venga tu hermano Que, que, que Que cuando venga tu hermano, vale Eh, no sé No es que te voy a decir ahora ¿Qué? ¿Un dúo? No, Dios mío Yo no No sé Que la ha conseguido hoy, la asco Si, la ha conseguido hoy La asco en este disparo, eh En este disparo En este camuflaje Vale Bueno, eh Ahora, como dice un desafío ¿Cómo se dice? Del infierno Mira que me... El que? Por el juego, si hablamos por el juego No sé No, mejor por el juego Por el juego Por el juego Ah, por el juego Por el grupo, perdón Bueno, pues Bueno Voy a escribir Un par de partidas Y luego Al ápex, eso ¿Cuánto? Uf No sé decirte No sé decirte Yendo a saco paco Y siempre rematando A todo lo que ves Es la para ganar Ya, ya, ya Norma, ya te he estado oyendo Pues a ver ¿Qué juegos tengo? Dime Ajá ¿El G? Eh, un noob Un noob Un noob Un noob Y ahora con la tontería Ahí Ahí, ahí Yo me tiro ya Ya la lava No preocupa demasiado Pero Al principio No, no No preocupa Pero luego Ya No se me ha ido No preocupa ¿Eh? Coge el arma Tírate ¡Coge pollete! Vale ¡Wuah! Noob 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 Tío 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 Noob 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 Tío Noob 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 Aún oían Noob Pues bueno Pues bueno Pues bueno ¿Y qué? Nada Hasta aquí el vídeo Es que Bueno, ahora subo uno al ápex Y luego sigo con el Fortnite ¿Vale? Haré una segunda parte Así que Chao Noob 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 Noob